Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy sumamente feliz y contentísima de tenerlos por aquí en un video nuevo. El día de hoy vamos a hacer un video muy diferente. Yo siempre digo eso por sí, sí. Es un poquito diferente porque voy a responder sus preguntas. Normalmente me dejan muchas preguntas en los comentarios y yo nunca como que tengo el chance de responderlas todas. Y hay algunas que son extensas, entonces las voy a responder por aquí. Les dije que me dejaran algunas preguntas en mi Instagram, pero también aquí en YouTube, en la parte de comunidad. Que si no saben qué es, suscríbanse a este canal porque hay una parte de comunidad en la que... Yo hablo con ustedes en la semana, nos comunicamos, tururú, tururú. Entonces en esa parte de comunidad les dejé que me dejaran sus preguntas y esas son las que voy a leer. Las de comunidad y las de Instagram. Yo voy a estar maquillándome mientras respondo sus preguntas. También me voy a peinar un poquito porque esto que está aquí es como un aguántate ahí. Entonces voy a terminar de peinarme, a maquillarme, que no tengo nada, nada, nada ahora mismo en la cara. Y vamos a ir resonando las preguntas. Voy a empezar con las de Instagram que suelen ser un poquito más personales casi siempre. Yo no sé por qué, pero casi siempre las preguntas de Instagram suelen ser más personales. Estoy usando este aceitito que lo uso como hidratante, es supuestamente antiarrugas. Yo no sé bien de qué es. Siempre lo he dicho en los videos, es como la letra tan en inglés, pero como en francés también. Es un poquito extraño, pero... ¿Por qué te casaste tan joven y qué pensaron tus padres? Antes de responderle lo siguiente. Yo tengo 25 años. Hay gente que me ve aquí en los videos y cuando ve que yo digo mi esposo, esto y aquello, me dicen... ¿Cuánto años tú tienes? ¿Tú no tienes 16 años? Yo tengo 25 años, sin problema ni miedo a decirlo, me casé de 23. Para alguna persona, obvio, sí, eso es joven. Para mí era el momento. Yo entiendo que cada pareja tiene su momento, cada pareja dice ahora es. No entiendo que haya una edad ni muy tarde, ni tampoco... Bueno, temprana sí puede ser por la madurez, pero entiendo que era el momento. Cada pareja tiene su momento, señores. Cada pareja dice cuándo quiere hacer las cosas y simplemente si tiene la bendición de Dios y de sus padres, la puede hacer. Mis padres no pensaron nada. Mi papá y mi mamá se casaron cuando yo tenía 19. A la edad que yo tenía cuando me casé, mi mamá ya me tenía a mí de un año. Respuesta ingeniosa. Ok, gracias. Así que realmente ellos estaban normal. Esto está interesante del cabello. ¿Qué hacer con la parte de atrás donde el pelo se encoge más y le queda uno como que ahí un hueco? Esa parte, a eso me pasa muchísimo. Esa parte de atrás se encoge mucho más en el cabello. Normalmente la parte céntrica y entonces te queda como que esa capa larga, el centro encogido y arriba como que una sombrilla. Es un poco extraño. Voy a usar esta crema, señores. De la marca de CeraVe o CeraVe, no sé cómo ustedes le digan. Es de mañana y es una crema que tiene protector solar y ya me vuelve el paso del protector solar y me gusta mucho por eso. Entonces, miren, normalmente yo lo que hago es mantener un corte que me ayude con esa parte. Yo no voy a arreglar esa parte. Esa parte de mi cabello va a seguir siendo así. Entonces, yo lo que hago es que tengo un corte en capas donde la capa de arriba es súper corta para que esa se vea un poco más larga. Y es con lo que yo me ayudo. A veces también, al lavarlo y que se está secando, yo lo estiro un poco con la mano y seco con el blower. O sea, lo agarro aquí con la mano, paso el difusor y de esa forma el cabello se estira un poco más. Pero tampoco crean que hace la gran diferencia. Ese pelo es así por naturaleza y lo mejor es tener un corte que te ayuda a disimularlo. El corte en capas es el que yo tengo y realmente ayuda bastante. Siguiente pregunta que veo aquí, ¿por qué decidiste ser natural? Me gusta la pregunta porque realmente la chica no me pregunta por qué decide tener el cabello rizado. Porque realmente mi primera decisión fue de tener el cabello natural y seguir pasando glóbulo y plancha. Desde el principio fue mi decisión, pero más adelante vi mis ricitos y dije, They're so cute, lo quiero. Y me los dejé. A mí siempre me ha gustado cuidar el cabello. Y el cuidar el cabello, si tú lo tienes natural, sin el saldo químico, el cabello está como que mucho mejor. Señores, estoy aplicándome esta cosita que me regalaron, me la regalaron de Yves Rocher. Realmente yo, me han dicho que es para el cabello, que es para el cabello, que es para el contorno de los ojos. Yo no lo sé muy bien, pero bueno. Yo lo aplico así con este dedo que es menos agresivo. Y básicamente hago eso, despacito. Siguiente pregunta. ¿Estudiaste alguna carrera? Déjenme mientras, antes de hacer esa pregunta, buscar lo que me regaló por vez. Miren, voy a estar usando ahora gel de cejas. Yo uso este de Anastasia. En el color dark brown es el que yo uso. Así va más o menos. Y uso este pincelito para ponérmela. Yo normalmente, o sea, yo ahora mismo tengo las cejas tintadas. Más cerca que nunca. Bien, estudié una carrera, me preguntan. Sí, obviamente. Bueno, digo obviamente porque ya he respondido en Instagram, pero por aquí creo que no. Estudié primero, soy tecnóloga multimedia. Significa que puedo trabajar con diferentes medios. Fotografía, video, páginas web, diseño gráfico. Multimedia es una carrera sumamente completa. La hice en un instituto que al momento en el que yo estudié no tenía certificación como para decir que salí licenciada. Pero el pensum o el plan de estudio será sumamente amplio. Salí como tecnóloga porque fue lo que les dije. Y ahora estoy terminando la carrera de publicidad. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Qué tip recomiendas para darte mucho volumen si no tienes ningún corte? Bueno, el corte es la primera parte. Es una parte esencial. El tener un buen corte ayuda demasiado. Darte volumen sin corte te puede ayudar un difusor. Si no tienes un difusor, he visto mucho un truco que hay como de que se ponen la cabeza hacia abajo, ponen un colador de cocina y se secan así. Pero el hecho es la raíz. Que la raíz quede levantada es lo que ayuda al volumen. Si también no poner mucho producto en la raíz, ayuda mucho a que se levante y a que quede el cabello con más volumen. Así que realmente esas son las opciones. Ok, ya me hice esta ceja. La corregí. Ahora voy a corregirme la otra. Y voy a decirles la siguiente pregunta que me dejaron. Ahora voy básicamente a difuminar. Cuando envejezcas y no puedas más con YouTube, ¿de qué te mantendrás? Me parece súper interesante porque, señores, no sé qué les ha hecho creer que yo solo me mantengo de YouTube. O sea, como que yo, si no subo un video, no como. No, no es así realmente. Yo trabajo obviamente para redes sociales, pero no es mi único ingreso en mi vida. Y tampoco es lo único que sé hacer. Tengo dos carreras profesionales, como ya les dije. Para la segunda carrera me falta muy poco. Tendré maestrías. He hecho cursos de de todo, señor. Yo sé hacer de todo, literalmente. Voy a usar este polvo translúcido que tengo aquí para sellar más o menos esto. Se ve un poco blanco, pero tranquilos. Eso es normal. ¿Por qué ya no subes video así abriendo la caja BoxyCharm? Yo subí ese tipo de videos a Instagram, más que aquí a YouTube, por ser tan un poco perdido sobre eso. Miren, voy a usar este... ¿Cómo se llama esto? Ah, un primer. Este primer que lo tengo aquí de Benefit es muy bueno. Lo voy a usar aquí en esta parte de acá, la zona T y así. Esto me ha venido también en la BoxyCharm. Hablando de la pregunta, yo la dejé de comprar. O sea, me desuscribí. No porque fuera mala, no por nada así por el estilo, sino porque yo me maquillo solamente para los videos. Y la caja de BoxyCharm solamente es de maquillaje. Pues ya yo sentía que tenía suficiente maquillaje. O sea, ya yo tenía como para todas las áreas. Tenía base, tenía eso, tenía aquello. Y como que yo decía, ya todo lo que tengo, o sea, si pido más, es como para acumular. Y no... Dije, no. Es buenísima para una persona que está empezando en el mundo del maquillaje y que le interesa usar nuevos productos, aprender cosas nuevas. Está súper chula. Pero ya yo tengo más o menos lo que necesito. Obviamente no soy la pro y no maquillo como para vivir. Entonces no me hacía falta más. ¿Ha sufrido depresión o ansiedad? Déjame coger mi paleta de sombras antes de mis brochas. Antes de responder esa pregunta. Tengo esta paleta. Es de la de James Charles. Yo siempre quiero decir Jeffree Star. LeBron James. LeBron James. LeBron James. No sé por qué. Aquí están varios colores súper chulos. Yo creo que esta paleta es para una gente que está empezando o para una gente profesional súper buena. Tiene varios colores como que se repiten, pero funciona, funciona. ¿Qué colores me pongo? Yo casi siempre me pongo lo mismo. Voy a hacer un maquillaje parecido al que yo me hice en el último video, que a mucha gente le gustó. No va a ser el mismo porque realmente, señores, yo no me acuerdo nunca que yo hice. Pero más o menos parecido, vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Entonces, voy a usar este color. Primero yo siempre comienzo por los colores claritos, tipo este, para sellar un poco el párpado otra vez. Y luego este y así voy subiendo la tonalidad, ¿ok? Y voy a poner como todos los temas oscuros de este lado. Ok, la pregunta. ¿Has sufrido depresión o ansiedad? Yo creo que sí. No diagnosticada, que realmente es lo más correcto que sea diagnosticada. Pero sí, depresión. Yo creo que tuve un momento de mi adolescencia. Y ansiedad también. Voy ahora con las preguntas de... La sección de comunidad. Voy a usar el segundo color. Se los estoy poniendo ahí. Vean cómo va pigmentando. La primera pregunta dice, Danos una recomendación de mascarilla comercial para cabello 4C y cómo hacer crecer el cabello. Señores, se me va a caer la lengua de decirles que el cabello crece solo. El cabello crece solo. No hay forma de cómo hacer crecer el cabello porque el cabello crece solo. Es su forma normal de ser, crecer. Que voy a difuminar ahora con el tonito amarillito, ¿ok? Que es el que yo uso para difuminar porque es el más parecido a mi piel. A todo esto, yo no soy profesional en el maquillaje, ¿ok? Para que no vayan a creer que ustedes están viendo un tutorial de alguien que sabe. Hola, me encantan tus videos. ¿Sabes de algún producto para la caspa? Ay, para la caspa me preguntan tanto, 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 que me da pena nunca poder responder a ciencia cierta. Realmente miren qué pasa. La caspa puede ser indicio o síntoma de alguna enfermedad del cuero cabelludo. Puede ser de dermatitis seborreica. Puede ser algo que esté pasando en el cuero cabelludo que sea mucho más profundo que simplemente usar un shampoo anti caspa. Shampoos anti caspas existen en el mercado de Head & Shoulders. Ustedes saben cuáles son. Y hay muchísimos. Pero, pero, lo más recomendable es visitar un dermatólogo y que este te dé shampoos anti caspa ya más profesionales y dependiendo de tu enfermedad. Porque es normalmente, no siempre, si es un problema muy recurrente puede ser una enfermedad. Señores, hay gente que me preguntan sobre la caspa, sobre la caída del cabello. Cuando yo les digo eso me dicen, no, no, porque para ir al dermatólogo more, sí. Es una enfermedad del cuero cabelludo. El cabello no necesita, necesariamente se cae así tanto cuando ya es demasiado. Entonces ya es necesario ir a un médico. Entonces, no me digan que no, deben de ir. Ok, este me gusta. Tips, danos tips para no volverse loca definiendo múltiples texturas. Otras, todas, nos volveremos loca. Estoy usando el tercer color, que les voy a poner aquí, yo si se los puse, no sé. Pero, en fin, para ir oscureciendo. Yo simplemente es lo que hago, voy oscureciendo poquito a poco. Señores, todas tenemos múltiples texturas. Todas, yo pienso. Es muy rara la persona que tenga solo una textura de cabello, porque normalmente tenemos más. Más de dos, incluso. Yo tengo como tres. O sea, que definas el cabello con un estilo protector. O sea, te haces trenzas en dos o en tres. Y eso hace que el cabello tenga una textura similar, todo el pelo. Y eso te ayuda bastante. Así que si te interesa, puede ser de una buena forma. Voy a usar lo mismo de este lado. Ok, voy a mezclar dos preguntas aquí. Me preguntan, mascarillas para hidratar el pelo profundamente y mascarillas de proteína. Bueno, tengo un video. Yo les voy a decir, pero primero escuchen. Tengo un video donde hablo de todas. O sea, de mascarillas de proteína. Mis favoritas, mascarillas de hidratación profunda. Pero si me voy a elegir dos. Voy a elegir de hidratación la de Maui. Ustedes saben que amo esa mascarilla. Es el final. No me están pagando. Ojalá yo Maui. Llamo a memoria porque va yo la de gratis. Pero sí, me encanta la de Maui. Es súper económica. Y la hidratación que te deja en el pelo es tangible. Es genial. Y de proteína me gusta bastante la de Ligao de Leche. Que es de la marca de Boe Cosmetics. Es dominicana. Realmente no sé si la ven en otros países. Pero me gusta bastante. Se ven los ojos ya un poquito más profundos. Esta parte de aquí la dejo clara. Porque voy a ponerme un shimmer o un brillito. Más adelante. Déjenme ver entonces. Siguiente pregunta. Bien, siguiente pregunta. Esta pregunta quiere... No sé si quiere controversia o qué. Pero es una pregunta muy extraña. Porque no he dado indicio de que no. Ok, voy con el cuarto color. Que es el más oscurito. Es un marrón un poco más oscuro. Y voy a sacudir bien la brocha. Porque no quiero que me ponga mucho. Pero bueno, voy a ponerlo. La... Miren aquí. Lo voy a poner para que vean. Venga, un poquito más oscuro. Yo voy como que oscureciendo despacio. Hay un negro. Pero no voy a usar el negro. Porque son las nueve de la mañana, ¿saben? La siguiente pregunta me dice. ¿Te llevas bien con Frisidesi? Sí, señores. Obviamente. Yo entiendo que a veces la gente... No digo por ti, mi amor, que preguntaste. Nunca por mal. Yo sé que no. Pero lo digo porque hay mucha gente también en Instagram que me pregunta cosas. ¿Te llevas bien con fulana? ¿Y tú te llevas bien con fulana? Y yo como... ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Claro que sí. Yo no tengo ningún problema con nadie. Para mí todas hacen un trabajo excelente. Decide. Yo la vi. Y me junté con ella incluso en Miami. Cuando fui. Cada vez que voy a Miami, ella y yo nos ponemos en contacto. La última vez no la vi por responsabilidades que yo tenía. O sea, no me dio el tiempo. Me gusta mucho su trabajo y veo mucho sus videos. La mayoría, ¿no? Todos. Porque a veces el tiempo no me da. Ok, por último voy a ponerme en el centro, aquí en toda esta parte, cualquier shimmer o brillo. Entonces, me busco una brochita para eso. Aunque me gusta mucho usar también las manos. Miren, yo puedo usar este mismo que tengo aquí en el espejo. Esta paleta es de Tarte. Tarte de East se llama, no sé bien. Y estos Shivers me gustan. Puede ser que use este de aquí arriba. Voy a ponerlo. O uno... Aquí hay de varios colores también. Aquí hay uno como rojo. Vean. Tiene varios. Estos son como rojizos y están bien bonitos. Pero voy a usar ese y después voy a usar en el párpado, como dentro del párpado, este blanco. Que casi siempre lo uso. Que tiene como brillito. Con esta brocha que es plana. Yo siempre como que ahora también lo uso usando los dedos. Uy, pero vean qué lindo. Sí, yo creo que está quedando muy igual al maquillaje que yo tuve en el último video. Y con la brocha que he estado haciendo esta parte de aquí atrás, voy a pasarla por encima. Sin poner producto, porque ya la brocha tiene producto. Entonces la paso por encima para que se difumine bien. Hay otra pregunta que me dejaron. Si ustedes ven que no la leo, porque yo las leí la mayoría. Entonces voy recordándola simplemente y la voy haciendo. Que si recomiendo algún shampoo que limpie a profundidad del cuero cabelludo. Hay la... Si es para limpiar el cuero cabelludo a profundidad, te recomiendo los shampoo detox. Hay muchos desintoxicantes del cuero cabelludo. Pero yo entiendo que cualquier shampoo que tenga sulfato puede limpiar a profundidad del cuero cabelludo, señores. O sea, no hay nada que tenga tu cuero cabelludo, a menos que ya sea una enfermedad. Que no se quite con un shampoo común y corriente. Que tenga sulfatos, obviamente. Cuando no tienen sulfatos, no es que no limpian bien, pero no es lo mismo que cuando el shampoo sí tiene. Y aquí también. Entonces, en la parte de abajo del párpado, voy a poner un poquito del marrón oscuro del último. Que yo me puse aquí atrás, como en esta parte de aquí. Yo lo mezclo un poco con el otro, con el más clarito. Vean que sí hace una diferencia, como que el ojo se ve más abierto que aquí. Muy bien, ya al final, yo lo que hago es que tomo una toallita. Yo tengo estas toallitas que son reutilizables. Está limpia, lo que pasa es que ya ella no se limpia más de ahí, de tanto que yo la he lavado. Estas toallitas son bien chulas, porque yo la compré en Amazon y no tengo que usar como que algodón todo el tiempo. Me molestaba el gastar tanto algodón y aparte medio ambiente. Entonces, lo que hago es que la doblo en toallita, pongo agua micelar, la doblo y como ven aquí que hay como polvito, paso así y limpio. Si me siento en ánimo, me pongo eyeliner, que acentúa bien todo el maquillaje y pestañas. Pero yo también ánimo pa' pestañas. Me voy a poner máscara y ya. Esta máscara, Lily Lashes, vino en la Boxy Charm también. Y no me voy a poner pestaña porque como que... Bien, voy a hacerme entonces abajo y voy a hacerme la piel fuera de cámara para entonces hacer el peinado respondiendo las últimas preguntas. Ok, señores, ya terminé la piel. Así es como se ve. Lamento no podérselos grabar, lo que pasa es que el video se va a hacer muy largo. Pero voy a terminar ya con el peinado. Si ustedes quieren que les haga un video exclusivamente de maquillaje, déjenme saberlo en los comentarios. Y apóyenlo porque hice uno de maquillaje, mi amor, y no lo veo a nadie. Gracias. Bien, señores, miren. De las últimas preguntas que me hicieron está... ¿Cómo combatir el freeze? Uff, esa pregunta me la han hecho tanto que ya yo ni sé. Ni sé cómo explicarles. Miren, el freeze es natural en el cabello rizado, afro rizado, pero sí se puede combatir. Normalmente lo que yo veo es que me dicen, ah, yo me lavo la cabeza, me lo peino y se me queda con freeze. Puede ser un mal uso de productos. O sea, puede ser que los productos que están utilizando no sean los correctos y por eso el cabello se quede con freeze. Puede ser que la definición que están usando no sea la correcta. Para la textura de su cabello, si su cabello es 4C, ustedes están usando una definición con plopping, que es como con el t-shirt aquí arriba. Obviamente no les va a ir muy bien, pero tiene que ver con la técnica que ustedes utilizan. El gel aporta mucha definición al cabello y ayuda a que se mantenga. Si ustedes quieren definición así extrema, que es lo que mucha gente quiere, obviamente tienen que utilizar productos fijadores bien fuertes, tipo geles, puede ser un gel de linaza, cualquier tipo de gel que ustedes quieran pueden utilizarlo. Pero que sea producto fuerte que pueda mantener el cabello definido. Si es volumen, hay que tener un poco de freeze. O sea, no hay volumen sin un poquito mínimo de freeze, obviamente. Así que tengan eso pendiente. Yo tengo aquí estos twists que me hice hace unos días, creo que lo puse en un video de TikTok. Que síganme en TikTok, señores. Lo que voy a hacer simplemente es que los voy a apretar y voy a hacerme el moño más fuertecito. O sea, como a peinarlo más. Este, por ejemplo, se me soltó. Lo voy a amarrar. Aunque si estoy superando, yo nada más lo voy a envolver. Ni siquiera me lo voy a poner gomita. Lo voy a dejar así. Se vea como que si fue a propósito. Voy a apretar estos, que son estos que están aquí. ¿Qué tipo de gel? Es bueno y no contiene alcohol. Miren, normalmente los gels ya no vienen con alcohol. Muy pocos vienen con el alcohol. Eco Styler tiene una línea de gels buenísimas. También Daddy Gel, que es una gelatina muy barata aquí en República Dominicana. Es sin alcohol y es muy buena. Voy a hacer el moño sin los twists. Primero. Hay mascarillas caseras para tener mucho cabello. Mascarillas caseras. Yo hace un tiempo no las utilizo. Se los he dicho en algunos, en un video. Específicamente no en algunos, en un video. Yo ya no las uso. Mi cabello está sano. Mi cabello está bien. Sin necesidad de utilizarlas. Si quieren ver el video del por qué, está ahí. Número uno. Número dos. No existen. Ni caseras ni comerciales. La densidad del cabello es lo que determina qué tanto cabello tú tienes. Que es a lo que tú te refieres. A la densidad. A qué tan denso es el coro cabelludo. Y eso tiene que ver con la genética específicamente. Hay formas de fortalecer la hebra. Eso sí. Y que se siente un poco más gruesa. Se sienta. No es que se va a engrosar la hebra. Pero sí se siente un poco más gruesa y más fuerte. Pero no hay forma de aumentar la cantidad de cabello que tú tienes. Porque ya eso se determina por la genética. ¿Ok? Entonces, esta parte que está aquí la voy a envolver toda. La voy a poner por acá atrás. Ok. Voy a responder esta última pregunta. Que me dice. Son dos. Las voy a unir. ¿Cuáles son las recomendaciones para la decoloración del cabello? Y otra persona pregunta. ¿Cuál es el método que utilicé para tener este color tan bello? Gracias, mi amor, por el cumplido. Déjenme amarrarme esto. A ver cómo lo hago sin goberta. Fue de coloración. No es un tinte. Que me lo preguntan bastante eso en Instagram también. Miren, voy a poner la segunda gomita. Estas gomas son como de algodón. Pero son súper suavecitas. Y yo le doy solamente dos vueltas. ¿Ok? La parte de atrás la puedo dejar suelta. Pero yo le voy a hacerme un moño. Lo voy a envolver ahora. Para yo envolverlo, simplemente hago esto. Por la cantidad de cabello que tengo se hace fácil. Miren, la gomita aquí. Y hago así. ¿Ven? Y es como que se recoge todo. Y lo enderezo. Hay partes que quedan como que afuera o muy adentro. Yo trato de enderezarlo. Y de arreglarlo. Pero básicamente es eso. Puedo reasegurar con otra gomita. Pero en mi caso todo va bien. El truquito que yo hago que les puedo dar es que si voy a salir y no llevo cartera, tomo un pincho y lo pongo aquí. Y lo entro. Sin sentido alguno. ¿Saben por qué? Porque si se me suelta a un lado, tengo mi pincho ahí, mi amor a cuarta. Ese es mi salvavida básicamente. Bien, respondiendo a la pregunta. Yo no me hice color. O sea, no me puse un color. Sino que me decolore el cabello. La decoloración simplemente saca el pigmento del cabello, el pigmento natural y lo va aclarando. Luego de la decoloración me pusieron un matizante. Que no es un tinte, sino algo que matiza el color para que no quede tan naranja. Sino más blanquito. O sea, como un poquito más tirando a gris. A grisáceo. Y listo. El siguiente paso podría ser agregar color. Pero yo no quise agregar color a mi cabello. Sino que quise dejarlo así. Es el color de mi cabello decolorado. O sea, sin alguna parte de su pigmento natural. Espero que les haya gustado. Que hayan respondido sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Este video creo que va a quedar kilométrico. Pero espero que lo hayan disfrutado. Los quiero muchísimo. Recuerden, si les gustó el video, darle like. Suscribirse. Y dejarme saber en los comentarios qué otro tipo de video les gustaría ver por aquí. Los quiero demasiado. Y recuerden que nos estamos viendo el próximo domingo con un próximo video. Bye. Bye.